hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando el buscador de windows 11 no funciona o cuando no puedes escribir en el buscador de windows 11 para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque cualquiera de estas soluciones te puede ayudar a reparar este error la primera posible solución que yo les recomiendo es que le demos clic derecho al botón de inicio y le vamos a dar donde dice ejecutar vamos a escribir está estas tres letras cmd y le vamos a dar a aceptar luego de ello vamos a escribir un comando que se llama tags fil barra espaciadora es las f barra espaciadora es las y m barra espaciadora explorer punto exe y le vamos a dar en enter cuando se ejecute correctamente este comando lo que tenemos que hacer es salir de acá y reiniciar la computadora y observamos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos a presionar la tecla windows más la tecla y para que se nos abra la configuración de windows y acá en el buscador vamos a escribir solucionar otros problemas y vamos a seleccionarla se nos van a abrir estas opciones vamos a buscar la que dice búsqueda e indicación y le vamos a dar en ejecutar cuando le demos en ejecutar va a empezar a buscar todos los problemas relacionados con el buscador de windows entonces debemos esperar que los detecte para luego corregirlos ok si no llega a funcionar de esta manera vamos a ir al explorador de windows entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a este equipo luego vamos al disco local c seleccionamos la carpeta que dice windows luego buscamos por la letra s la existen 32 y vamos a buscar un archivo o un sí que se llama ctf mod está por la letra c vamos a buscarlo acá está le vamos a dar clic derecho mostrar más opciones enviar a escritorio crear acceso directo procedemos a cerrar esta carpeta esta ventana y acá como estamos observando está el acceso directo del documento o del archivo que hemos enviado al escritorio entonces luego de ello vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic derecho en inicio seleccionamos la opción que dice ejecutar y vamos a escribir lo siguiente shell 2 puntos estar y le vamos a dar en enter se nos va a abrir esta carpeta entonces que tenemos que hacer vamos a minimizar acá le damos cortar vamos a la carpeta que habíamos abierto le damos en pegar luego le damos clic derecho al inicio ejecutar vamos a escribir service punto msc le damos en enter se nos va a abrir una ventana como las que estamos observando en este momento y vamos a buscar un servicio que se llama servicio de panel de escritura por la letra s que es este que estamos observando le damos clic derecho propiedades luego el tipo de inicio le vamos a dar en automático de allí le damos a aplicar aceptar cuando hayamos realizado eso vamos a cerrar acá luego le damos clic derecho a inicio administrador de tareas y vamos a buscar acá en el nombre el explorador de windows vamos a buscarlo acá está le damos clic derecho y le vamos a dar donde dice reiniciar cuando hayamos hecho esto vamos a cerrar el administrador de tareas luego volvemos al inicio le damos clic derecho ejecutar y vamos a escribir control le damos en aceptar se nos va a abrir esta ventana y vamos a proceder a darle o acá arriba en el buscador del panel de control vamos a escribir administrador y vamos a seleccionar acá donde dice administrador de tareas que se encuentra debajo de la opción de sistema ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice archivo ejecutar nueva tarea vamos a darle donde dice examinar luego buscamos un archivo que se llama cmd seleccionamos le damos en abrir luego vamos a seleccionar esta opción que dice crear esta tarea con privilegios administrativos le damos en aceptar y procedemos a hacer lo siguiente vamos a colocar un comando que está en la descripción del vídeo que es este que se llama cfc scan file le vamos a dar en enter luego ese comando se va a ejecutar y vamos a proceder a colocar el resto de los comandos que son en total cuatro comandos que estarán en la descripción del vídeo ok en la parte de abajo y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos reparando el error cuando el buscador de windows 11 no funciona bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió porque muchas veces otras personas no dicen que si les sirvió no les sirvió el vídeo entonces yo no puedo ayudarlos y entre toda la comunidad de youtube que podemos ayudar a solucionar este problema si en dado caso no te sirvieron estas soluciones de todos modos este estaré buscando más soluciones y en dado caso lo estaré colocando en la descripción otra cosa antes que se me olvide antes de irme es que esté en la descripción del vídeo valga la redundancia hay unos vídeos que son muy importantes que muchas personas me lo han agradecido por haber realizado esto y es cómo aumentar el internet la velocidad del internet cómo aumentar la velocidad de la computadora cómo mejorar el rendimiento de la pc para cuando estás jugando a videojuegos entonces yo te recomiendo ir allí ver esos vídeos apoyarme que eso a mí me ayuda muchísimo a seguir adelante con este tipo de informaciones de vídeos tutoriales por favor este comparte este vídeo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social ya que